Yo le quiero preguntar algo, ¿tuvo usted oportunidad de entablar diálogo con Iván ya en la audiencia? Sí. ¿Cuáles, digo, seguramente platicaron, le hizo usted muchas preguntas o el diálogo fue muy grande o no sé qué tan grande haya sido, pero ¿qué le logra usted preguntar que usted quisiese saber y él se lo pregunta, se lo responde así de viva voz? La verdad, a mí estos seis años lo único que me ha llevado a continuar con el proceso es conocer la verdad, ¿por qué la mataron? ¿Usted se lo preguntó así tal cual? Sí, pero yo le contesto. ¿Se quedó en silencio? Todo el tiempo, los siete días de audiencia, el juez le decía que tenía la oportunidad de poder apelar a lo que le llaman la presunción de inocencia, él nunca quiso recurrir a eso, siempre decía a su abogado que iba a mantenerse callado, que no iba a decir nada, no presentaron ninguna prueba, todas las pruebas que se presentaron fueron únicamente del Ministerio Público. Digamos, la Fiscalía aportaba las pruebas para que el juez tuviera un criterio para la sentencia. ¿Y la defensa nunca aportó pruebas para desestimar esas pruebas de la Fiscalía? No, 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 y tampoco, la presunción de inocencia es que tienes que decir, yo ese día no estuve ahí. Claro. O sea, tienes que hablar, nada más él hablaba para dar sus datos personales y solamente, entonces al finalizar la audiencia me permiten a mí hacer un uso de la palabra, y yo le pregunto que, yo le digo que estoy ahí porque como madre quiero saber la verdad, ¿sí? ¿Esas palabras a quién se las dice? Se las dirijo a Iván. Ah, ok. Le digo, yo estoy acá y quiero preguntarte por qué mataste a mi hija, ¿sí? Hoy, después de escuchar siete días de audiencia, siete días de peritos, de entrar hasta la intimidad de cada uno de los golpes que le distes, todavía no puedo comprender cómo puedo yo perdonarte a ti. Pero te perdono, Iván, y te agradezco que hayas embolsado a mi hija, la hayas dejado en la cuneta y me hayas dado la oportunidad de tener un cuerpo a quien llorarle, a quien velar, a quien enterrarle. ¿Sí? No sé qué hubiera yo hecho si yo no hubiera tenido esa oportunidad que tú me distes de tener ese cuerpo. Gracias por haberla dejado en la cuneta. Porque si un carro hubiera pasado, hubiera desecho el cuerpo de mi hija. Es lo único que yo pude decir. ¿Y a qué contestó? Nada. Nada. Ninguna palabra. No. ¿Ante qué juez estaban ustedes? ¿Estaban ante un juez? ¿Por qué hay?